Ya están en el camino, con ganas de triunfar, con la tristeza de gloria no paren de alentar. Sienten la camiseta como si fuera su piel, ellos son los juveniles, no paran de correr. Futuras estrellas del Club San Lorenzo. A continuación vemos la derrota de la Cuarta División que perdió 2 a 0 frente a Estudiantes de la Plata. La Cuarta División formó con el 1 Juan Figueroa, 2 Axel Cabrera, 3 Ramiro Arias, 4 Matías Catalán, 5 Cristian González, 6 Lucas Chaparro, 7 Octavio Bilbao, 8 Jonathan Pacheco, 9 Brian Medina, 10 Leandro Navarro, 11 Gabriel Esparza, los elegidos por Esteban González. Comenzamos a repasar las imágenes del partido de la Cuarta División de San Lorenzo, Almagro y Estudiantes de la Plata en la Ciudad Deportiva. Fue el primer partido en condición de local ante el Pincha Rata, ante la mirada atenta de Juan Antonio Pizzi, que estuvo apostado en una de las tribunas de la Ciudad Deportiva del Ciclón. Veíamos la primera intervención del arquero Juan Figueroa, Estudiantes de la Plata fue mejor durante todo el partido. Muchos chicos de San Lorenzo Almagro venían actuando en la división reserva, tenían la posibilidad de mostrarse ante la vista del actual entrenador de primera división, pero lamentablemente no pudieron cumplir con una buena labor futbolística y terminaron perdiendo este cotejo por 2 a 0. Estamos viendo imágenes de la primera etapa. El partido estuvo ahí, en la mitad de cancha, San Lorenzo no pudo trabajar bien en la recuperación de pelota, le faltó ideas, faltó creatividad y por lógica también faltó definir las pocas opciones que se fueron generando con el transcurso de los minutos. Aquí vemos un cabezazo de Axel Cabrera, aquí vemos una muy clara para Leandro Navarro que llevó al número 10. Se lo perdía Gabriel Esparza a metros nada más de la definición. La llegada de Matías Catalán sobre el lado derecho, la aparición del número 8 azulgrana Jonathan Pacheco, la culminación del primer tiempo. Para el complemento, el gallego Esteban González fue probando algunas variantes en el equipo. Aquí vemos una muy clara para Jonathan Pacheco, la respuesta a Estudiantes de la Plata. Llegaría de esta forma la intervención de Juan Figueroa. Aquí vemos otro intento más del equipo visitante que insistía una y otra vez hasta llegar a producir el primer tanto del partido. Un error defensivo, bien capitalizado por el delantero de Estudiantes de la Plata. Lo vemos a Juan Figueroa controlando la jugada con pelota aérea. El buen quite del número 6, Lucas Chaparro. Ahí pasando a posición de ataque, rematando de larga distancia. Los cambios, Marcos Zanabria por Axel Cabrera. Pablo Moreno por Lucas Chaparro. Y William Galván por Cristian González. Las variantes que fue implementando el técnico de San Lorenzo Almagro. En la marca con la número 3 estuvo presente Ramiro Arias, cumpliendo con una aceptable labor. Aquí vemos el gol que se pierde. El puntero de Estudiantes de la Plata. Ahí ya lo vemos en acción con el número 13 a William Galván, quien ingresó, como decíamos, por Cristian González. Es más de Estudiantes que encontraba a un San Lorenzo perdido a la hora de defender. Veíamos la segunda conquista del partido. San Lorenzo Almagro quedó en deuda y perdió por 2 a 0. Y el Grill". 1, 2, 1. ierungs. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1. 1.